¡Prrra! ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Esto es para Juan Carlos, el Munchado, el vacilón de la mañana. Tú eres mi hermano del alma, le ando entre la vida. Espérate, 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 espérate. Dale uno que sea más de Navidad. De Navidad. Está bien. ¡Prrra! ¿Qué te quiere que yo diga? No, de Navidad no me da... Feliz Navidad, dos que vuelvo y felicidad. Feliz Navidad, dos que vuelvo y felicidad... Feliz Navidad... Feliz Navidad.. Feliz Navidad, dos que vuelvo y felicidad... ¡Tení la mitad! ¡Tení la mitad!